No sabe por qué No sabe cosa puede hablar Di tu amor Indena igual como primero Ojalá y vira tu sentido Te aguanta, no hay tú conmigo No puede que hablar Si cosa yo te sentí Y atea tú conmigo No hay razón Dolorito en mi corazón Si no hay tú aquí Paquilar Yo hay vivir Y tú es mi vida, mi alma Si no hay tú No hay mañana No hay tú conmigo 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 Dolorito es mi corazón, si no es tú aquí, para que la haya yo viví. Es tú, es mi vida, mi alma, si no es tú, no hay mañana. Ojalá dirá tu sentido, te aguanta, no hay tú conmigo, no puedes que hablar. Si cosa yo te sentí, y aque a tu conmigo, no hay razón. Dolorito es mi corazón, si no es tú aquí, para que la haya yo viví. Si no es tú, no hay mañana. No hay mañana. No hay mañana. No hay mañana.